Buenas noches, tener casa propia en Colombia es un anhelo de millones de ciudadanos, con mucho esfuerzo trabajan todos los días y se sacrifican para lograrlo, pero hay personas que han visto cómo se puede desvanecer esa ilusión porque, como descubrió Séptimo Día hace poco, hay empresas y personas que aseguran que les ayudarán a cumplir ese sueño, pero al final les incumplieron. Esta noche ustedes conocerán casos de personas que, según ellas, perdieron mucha plata cuando confiaron en empresas y personas que, al parecer, ofrecían la posibilidad de obtener viviendas o casas embargadas, algunas bajo la modalidad de remate judiciales, una figura legal y cada vez más común. Pero después de hacer la inversión, estos denunciantes afirman que fueron engañados. Así comienza la investigación de Juan Carlos Villani. Tanto que luché para coger los aborritos y me puse y le entregué la plata a la señora y hasta el sol de hoy no ha comparecido de nada. Luis Herminson Guzmán es un hombre de 65 años, quien trabajó gran parte de su vida como vigilante. También estuvo trabajando en parqueaderos durante la noche, de manera informal, y digamos que así obtuvo sus ahorros para comprar un inmueble. Alfonso Guzmán es su hijo, quien fue testigo del esfuerzo de su papá por trabajar y ahorrar para el sueño de tener casa propia. Uno tiene sus ahorros y le entrega todo el trabajo de su vida a una persona para poder obtener un beneficio para que ellos simplemente cojan el dinero y ya, hagan con él lo que se les dé la gana y no cumplan. Alfonso se refiere a Edilma Betis Tirado y Jesús Óscar Gámez González, quienes según él conocieron por intermedio de un familiar y les aseguraron a él y a su papá en 2019 que podrían adquirir una casa propia mediante una modalidad muy usada en Colombia. Y es la compra de derechos de crédito de un inmueble. Es una figura legal mediante la cual una persona llamada sedente transfiere su posición de acreedor a otra persona denominada sesionario. En otras palabras, implica la transferencia de los derechos de cobro de una deuda de una persona a otra. En este caso, al parecer, Jesús Óscar Gámez González era el dueño de esos derechos de crédito. Ellos nos mostraron como un catálogo, dijeron que eran expertos en remates inmobiliarios en todo Colombia, que ellos manejaban todas las ciudades principales en cuestión de remates inmobiliarios. Relata Alfonso que les enseñaron las fotos de una casa ubicada en la localidad de Suba, en Bogotá, y les gustó. ¿Y ustedes en algún momento fueron a conocer el inmueble que les habían ofrecido? Sí, fuimos a mirarlo por afuera, porque no podíamos claramente ingresar. ¿Por qué no podían ingresar? Porque era un inmueble que se encontraba supuestamente en pleito judicial. No estaba en venta como para que se mostrara ni nada. Según Alfonso, él y su papá se reunieron a finales de enero de 2019 con Edilma Tirado y Jesús Óscar Gámez, en el norte de Bogotá, para la entrega del dinero y firmar el contrato. Don Luis, ¿usted en qué fecha le entregó el dinero a esta persona? El 25 de enero del 2019. ¿Cuánto dinero le entregó? 50 millones, producto de los ahorros, sí señor. Alfonso relata que una vez firmado el contrato entre Jesús Óscar Gámez, el vendedor, y Luis Herminson Guzmán, su papá, el comprador, había un plazo para que la casa fuera entregada. Entre seis meses y un año, pero que igual no los llamemos mucho, porque igual eso se demora, porque había gente que era muy intensa. Nosotros dijimos, bueno, que no hay problema. Luis Herminson y su hijo estaban ilusionados, pues luego de pagar arriendo toda su vida, por fin iban a tener una casa propia y a un precio asequible, y el tiempo comenzó a pasar. A finales del 2019, yo me contacto con ella y le digo que por favor me dé el número del proceso y en qué juzgado está, para yo empezar a averiguar por mis propios medios, pero nunca me dan esa información. Alfonso relata que esperaron a que llegara el nuevo año 2020, pero a pesar de las llamadas, según Alfonso, ni Edilma Tirado ni Jesús Óscar Gámez le respondían. Y en marzo, entró la pandemia a Colombia. Durante los meses de confinamiento, don Luis Herminson y su hijo la pasaron mal. Los ahorros que tenían aseguran que se los habían entregado a Edilma Tirado y a Jesús Óscar Gámez, y según ellos, no tenían cómo pagar el arriendo. La razón que ellos me dan es que en 2020 y 2021 no funcionaron juzgados, cuando no es así. Sí empezaron a funcionar, pero de una manera muy lenta y de manera virtual. Pasó la pandemia y Alfonso y su papá estaban desesperados, pues no habían vuelto a saber nada de la casa que, según ellos, les prometieron, ni de los 50 millones de pesos. Según Alfonso, para agosto de 2022, cuando ya habían pasado más de tres años, Edilma Betis Tirado se comprometió a devolverles el dinero en pocos días. El 19 de agosto y el 26 de agosto me quedé devolver los 25 millones y 25 millones por medio de estas dos letras de cambio. Pero para Alfonso, todo se trató de un engaño, pues pasaron esas fechas y Edilma Tirado y Jesús Óscar Gámez no le devolvieron el dinero. Por eso les envió varios mensajes al teléfono de Jesús Óscar Gámez. A finales de enero de 2023, según Alfonso, interpuso la denuncia en la Fiscalía contra Edilma Tirado y Jesús Óscar Gámez por el delito de estafa. El séptimo día pudo establecer que contra Edilma Betis Tirado existen 11 denuncias por estafa vigentes entre 2013 y 2022, nueve de ellas activas. Y contra Jesús Óscar Gámez hay cuatro denuncias vigentes por estafa entre 2019 y 2022, una de ellas activa. De acuerdo con Alfonso, por su insistencia, en febrero de 2023, Jesús Óscar Gámez le devolvió 5 millones de pesos. Y según él, siguieron pasando los meses y siguió llamando a Edilma Tirado y a Jesús Óscar Gámez. Pero solo hasta marzo de 2023 le contestaron. Señor Gámez, muy buenos días. Hágame un favor, nosotros desde el mes de agosto le estamos solicitando el dinero a la señora Edilma y pues ella nos da una fecha, nos queda siempre mal. Déjalo, hay una explicación. Lo que tal vez que ella de pronto le ha dado una fecha y les ha quedado mal es por el afán de solucionarles, porque es que normalmente nosotros no hacemos esa clase de negocios. De acuerdo con Alfonso, Edilma Tirado y Jesús Óscar Gámez trabajan con el dinero de la gente y por eso no tienen cómo responder. Según él, solo hasta mayo de 2023 le devolvieron otros 5 millones de los 50 millones de pesos que invirtieron. Ya uno dice, no, definitivamente me estafaron. Pero el de Luis Herminson y su hijo Alfonso no es el único caso. Como ellos hay varias personas que buscaron a Séptimo Día para contar el drama que vivieron cuando buscaban una casa propia y conocieron a Edilma Betis Tirado y a Jesús Óscar Gámez González. Un dinero que yo entregué con el anhelo de tener una casa, pero para estos estafadores yo creo que la verdad que no tienen conciencia. Hernán Guzmán tiene 54 años, es independiente y sabe lo que es trabajar duro para vivir. Desde muy pequeñito he trabajado siempre, he buscado como la independencia. Me ha gustado mucho, me ha llamado mucho la atención lo que es los negocios, el comercio. Aunque es tolimense, llegó a Bogotá hace más de 40 años y siempre ha vivido en arriendo y toda su vida ha tenido un hábito. Yo había logrado ahorrar 32 millones. Para lo de la casa siempre he tenido en mi mente tener mi propia casa. Hernán Guzmán asegura que también conoció para enero de 2019 a Edilma Betis Tirado y a Jesús Óscar Gámez González, quienes según él le prometieron una casa mediante la modalidad de la venta de derechos de crédito. Tuvimos una entrevista con la señora Edilma Betis y Jesús Óscar Gámez González, que no había ningún problema, que había una casa en Suba, que es 50 millones. Y Hernán fue a ver la casa que le ofrecieron y se ilusionó, pero solo tenía 32 millones de pesos de sus ahorros de toda la vida, que había hecho en botellas y tarros, donde guardaba los billetes que con mucho sacrificio no gastaba, pensando en su casa propia. Ellos ya se comunicaron conmigo. Yo les dije, no, yo toda la plata no la tengo, porque son unos ahorros que yo vengo haciendo desde hace mucho tiempo. De empanadas, de tamales, pequeños negocios que yo tenía. Hernán asegura que Edilma Tirado y Jesús Óscar Gámez aceptaron recibir de los 32 millones con el compromiso de que Hernán consiguiera los restantes 18 millones en pocos días. Y el primero de febrero de 2019, según él, fueron a su casa. Yo estapé los tarros. Entonces, sí, ella cogió la plata, los 32 millones, me firmó este recibo, mírenlo. Ahí está, 32 millones. Según Hernán, le pidió prestados los restantes 18 millones a una hermana, quien accedió a hacer un crédito en un banco, con el compromiso de que él asumiera los pagos mensuales. Todo por ayudarle a completar el dinero de su propia casa. De los 18 millones que quedaba restante, se le dieron en el mes 9 del mes 2 del mismo año 19. Pero al igual que Luis Herminson y su hijo Alfonso, Hernán Guzmán relata que comenzaron a pasar los meses y no volvió a saber nada, ni de la casa, ni de los 50 millones de pesos que con tanto esfuerzo reunió y le entregó a Edilma Betis Tirado y a Jesús Óscar Gámez González. Y de ese préstamo, aquí estoy pagando las cotas del banco, mire, casi 600 mil pesos mensuales, 594 mil pesos. Y Dios ha sido muy grande, que me he rebuscado, porque pues obvio que la perjudicada va a ser mi hermana si llego a quedar mal en las cotas del banco. Según Hernán, durante más de cuatro años, solo recibió evasivas por parte de Edilma y Jesús Óscar y para 2023 logró por medio de su abogado llamarlos a una conciliación, donde, según Hernán, reconocieron la deuda y se comprometieron a algo. Los señores Jesús Óscar Gámez González y Edilma Betis Tirado Ramos solicitados acuerdan que el dinero a devolver por dinero que les entregó el señor Luis Hernán Guzmán como precio de contrato de venta de derechos de crédito que celebraron el 30 de enero de 2019 asciende a la suma de 50 millones de pesos. El 27 de marzo se hizo virtual y quedaron que el 26 de mayo a las 2 de la tarde venían a la casa a traerme el dinero. Por acá ni sonaron ni tronaron. Luego, de acuerdo con Hernán, hubo otra conciliación en la cual Jesús Óscar Gámez se comprometió a devolver el dinero el 29 de agosto de 2022, pero tampoco hubo tal devolución. Han transcurrido cuatro años y cinco meses y, según Hernán, no le han devuelto ni un solo peso, mientras que él sigue pagando altas cuotas al banco y sus ahorros de toda la vida se esfumaron. El viernes de esta semana pasada me contestó ella Don Luis, que tranquilo, que ya el miércoles o sea, ayer venían a traerme en la plata. Aquí me quedé esperándolos ni razón, ni chica, ni grande. Un productor del séptimo día contactó a Edilma Betis Tirado para saber si aún sigue ofreciendo vender derechos de crédito y qué es lo que realmente le dice a quienes están soñando con tener una casa propia. Hola, ¿cómo vas? Mucho gusto, Edilma. El lunes 27 de marzo de 2023 estuvimos en su oficina en el centro de Bogotá. Por ejemplo, da vivienda, sesionaria Edilma, hoy sesionario Mauricio. Yo salgo y entras tú como dueño y tú pasas a hacer el banco. Entonces, empezamos a ejecutar a la persona. Sea que nos quedemos con la vivienda o sea que nos des la plata que deba. De igual forma, tú vas ganando. O te vas con la plata o te vas con vivienda. Pero para Luis Herminson y su hijo Alfonso y para Hernán Guzmán, cuatro años y medio después no hubo vivienda y tampoco les han devuelto el dinero. El viernes 9 de junio de 2023 encontramos a Edilma Betis tirado en el centro de Bogotá y la abordamos para saber qué pasó con el dinero de Luis Herminson y de Hernán Guzmán. Señora Edilma, mucho gusto. Yo soy Juan Carlos Villani, periodista de Séptimo Día. ¿Cómo me le va? Queremos hacerle unas preguntas acerca de unas denuncias que hay contra usted porque supuestamente usted está engañando a unas personas. También hablamos con Jesús Óscar Gámez González quien junto a Edilma Betis tirado aceptaron una entrevista una semana después. Luis Hernán hizo un préstamo para poder cumplir con el dinero de ustedes. Él está pagando una cuota como de 600 mil pesos mensuales por un dinero que se los entregó a ustedes. ¿Usted no cree que eso debería causarle a usted? Perdóneme, algo de indignación. Perdóneme, señores, hablando con él. Algo de indignación contra el ciudadano que confió en ustedes y que cinco años después... ¿Cuánto y cuánto no ha ganado? Exacto. Pero hoy no ha ganado nada, está perdiendo y pagando. Más adelante sabrán qué responde. Más adelante ustedes conocerán qué responden estas dos personas señaladas de quedarse con el dinero de ciudadanos que soñaban con tener una vivienda propia. Además, conocerán otros casos de colombianos que aseguran entregaron su dinero a terceros y luego de varios años la ilusión de tener casa propia se desvaneció. A partir de ahora pueden opinar a través del hashtag numeral promesas. Ya regresamos. ¿Usted reconoce que cometió una equivocación, un error por esta persona? Sí, señor, yo se los he dicho. Yo se los he dicho. ¿Ustedes piden perdón a estas personas? Los remates judiciales de inmuebles han ofrecido la posibilidad de tener vivienda propia a muchos ciudadanos. Ya conocieron a personas que aseguran confiaron en la palabra de terceros, pero luego de años de espera dicen que los engañaron. A continuación conocerán otro caso que ocurrió en Bucaramanga con una persona que es señalada de ofrecer este tipo de trámites. El problema es que tiene clientes que denuncian que fueron engañados. Así continúa la investigación de Juan Carlos Villani. A diferencia de los casos anteriores en Bogotá, donde según Luis Herminzon y Hernán Guzmán entregaron grandes sumas de dinero a Edilma Betis Tirado y a Jesús Oscar Gámez con la esperanza de una casa propia con la venta de derechos de crédito, ahora conocerán otros dos casos en Bucaramanga, donde una mujer es acusada de engañar a otros ciudadanos ofreciéndoles casas en remate. Hay personas que llegan con una carita de yo no fui y engañar, engañan, hay gente que es muy fácil, con mucha facilidad engañan a las personas así como caímos nosotros, como nos engañaron. Don Gerardo, ¿usted cree que esta persona se dedica en realidad a estafar a la gente? A estafar y de eso vive, sí, de eso vive y eso no es nuevo, sino ella ya tiene como un año y pico de estar en eso. Ya ha habido mucha gente que la ha robado y todo. Entre los perjudicados están Marleni Otero de 54 años y su esposo Gerardo de 80. Ambos viven en Bucaramanga y han trabajado durante muchos años. He trabajado en empresa y uno sabe lo que tiene que esforzarse para lograr y conseguir lo que uno tiene, que eso ha sido con mucho esfuerzo. Que una persona de esas viva de eso y como si nada, tranquila. Producto del ahorro de los últimos años aseguran que habían reunido 18 millones de pesos y estaban buscando adquirir una casa propia y habían escuchado que por medio de remates judiciales que son procedimientos legales utilizados para vender un bien que ha sido embargado y secuestrado por orden de un juez y se lleva a cabo para satisfacer una deuda o el cumplimiento de una obligación, podían por fin cumplir su sueño de tener una casa. ¿Usted cómo conoció a esta persona? ¿Quién se la presentó? ¿Cómo fue todo? Fue por medio de una amiga que esa persona llegó a su casa y le dijo que si tenía algún conocimiento de alguna persona interesada en compra de casas por remate porque ella vendía, era el trabajo de ella. Ella se llama Erika Dayana Linero Rojas. Según Marleni, a comienzos de septiembre de 2022, conoció a Erika Dayana Lineros y ella le ofreció la oportunidad de adquirir una casa mediante un remate. ¿Y ella qué le dijo? ¿Qué le prometió? ¿Qué le ofreció? Qué bueno que ella trabajaba en remates, en remates para casas, que si nosotros estábamos interesados que tenía una casa muy, muy buena. Nos dijo que lo más importante era en el momento que nosotros le diéramos cuatro millones de pesos para quedar postulados. Entonces, ella nos garantizaba que eso era 100% seguro. relata Marleni que Erika Dayana Lineros le ofreció una casa en el barrio Provenza de Bucaramanga y le mostró unas fotografías. ¿Y ustedes fueron a verla por fuera por lo menos alguna vez? Sí, ella nos dio la dirección. ¿Y la vieron por fuera? Por fuera. ¿No entraron? No, 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 nunca pudimos entrar. De acuerdo con Marleni, la casa le gustó y días después a mediados de septiembre de 2022, Erika Dayana Lineros la contactó y les dio la buena noticia. Que para diciembre de ese mismo año, el 2022, nosotros ya teníamos la casa. Imagínense, nosotros ilusionados, nos hicimos planes y de todo. Ay, don Gerardo, imagínense que es que yo quiero que la casa le salga lo más pronto, en un mes, pero para eso necesito que me den 10 millones más. y Marleni y su esposo relatan que se ilusionaron cuando escucharon a Erika hacerles una propuesta que no podían rechazar. Estando en la entrega de esos otros 10 millones, nos ofrece otro apartamento, que ese apartamento también estaba en remate, que eso, ese sí salía más rápido que el de Provenza, que ya estaba desocupado, que con él no había problema porque no tenía inquilinos. En total fueron 18 millones 500, que a ella se le entregaron en menos de 5 días. Y cuando ella les ofrece a ustedes esta vivienda en remate, ustedes no se cercioraron y no averiguaron la veracidad de lo que ella le decía, si en realidad un juez o un juzgado tenía ese remate y cuándo iba a hacer ese remate. No, nunca. Nunca, porque lo que le digo ella decía que eso era delito. Asegura Marleni que Erika les informó que los remates iban a realizarse a mediados de diciembre y que para fin de año 2022 estarían viviendo en su casa propia, pero pasó diciembre y algo comenzó a ocurrir. Ahí ya empezó la tortura, porque ahí fue cuando empezó ella ya a sacarnos excusas. Dayana, ¿qué pasó? Dayana, ¿por qué no me contesta el teléfono? Dayana, ¿cuándo era de los remates? No, todo, para ella tenía para todo una excusa. Que no, que es que el juez, yo le decía a Dayana, ¿por qué no me da el número del radicado del juzgado donde está el supuesto remate? Que eso es delito, que ella no puede dar esa información. Según Marleni, pasaron varios meses de llamadas y reclamos sin que Erika les diera razón de la casa o del dinero y por eso en junio de 2023 interpuso una denuncia en la fiscalía por estafa contra Erika Dayana Lineros. Y nos llamaron después de los ocho días a una conciliación donde ella se comprometió a pagarnos en dos meses. El acuerdo se realizó según Marleni en un centro de conciliación en la fiscalía de Bucaramanga donde un abogado fue el mediador y Erika Dayana Lineros se comprometió ante la justicia colombiana a devolver los 18 millones antes del 30 de agosto de 2023 a Marleni y a su esposo. Pues vamos a ver Dios quiera que nos cumpla porque esa platica no la estamos necesitando. ¿Usted cree que hubo aquí exceso de confianza de parte de ustedes al creer simplemente en las palabras y no verificar realmente si lo que les decía pues era cierto? Sí, sí, yo me confié o nos confiamos mucho, mucho porque pues como uno no tiene esa maldad y uno cree que que hay personas honestas y no, sí, por confiados tanto que le abrimos aquí las puertas de la casa. Pero al igual que Marleni y su esposo Gerardo, más personas aseguran que también creyeron en las promesas de Erika Dayana Lineros. Pues una estafa, uno dice no, a mí no me va a pasar, uno cree que uno se las sabe todas en algunas cosas, pero realmente es una estafa, son personas que man tiempo pensando cómo estafar a las demás personas. Daniel Fernando Medina tiene 25 años y es técnico en aire acondicionado automotriz. Yo la conocí en el 2020, yo estaba fuera del país y pues yo traía una plata ahorrada, yo el interés mío era terminar de estudiar y montar un negocito para mí. Daniel relata que trabajó muy duro en Brasil y logró ahorrar en dos años cerca de nueve millones de pesos y en febrero de 2020 según él, Erika Dayana Lineros le hizo el ofrecimiento de un negocio con una casa en remate en Bucaramanga. La promesa de ella era que yo pagaba el derecho a remate y yo recibía mensualmente lo que se pagaba por el inmueble de arriendo. Si por esta casa se paga un millón quinientos, me correspondía a mí el millón quinientos mensual. Entonces yo le dije bueno, Erika, si es tan bueno el negocio ¿usted por qué no lo hace? Entonces ella me dijo no, porque como somos intermediarios y somos abogados legalmente no lo podemos hacer nosotros, tiene que hacerle un tercero. Fue la excusa con la que ella me convenció. ¿Ella qué casa les ofreció? Nunca me la mostró, ella solamente me mostró fotos en un computador y me mostró la dirección. ¿Y esa casa ¿dónde quedaba? La casa era en el centro cerca a la 33. El remate eran 80 millones y la casa estaba evaluada en 150. ¿Y cuánto había que dar para participar? Por la casa fueron 5 millones y el otro fue un parqueadero que fueron 4 millones. Según Daniel, durante los primeros dos meses recibió 2 millones de pesos producto del arriendo de la casa que se iba a rematar pero de ahí en adelante no volvió a saber nada ni de su dinero ni del supuesto remate. ¿Y hubo el remate de esa casa en realidad? No, no sabemos porque después de los dos meses ella intentaba cortar comunicación o contestarnos lo menos posible. Después de entregarle la plata no nos dio más información del inmueble. Según Daniel han pasado 3 años y medio desde que le entregó 9 millones de pesos a Erika Dayana Lineros quien le prometió una casa y un parqueadero en remate pero hasta el momento no le ha entregado información ni del remate ni del dinero. Me bloqueó la llamada no me las contesta llama uno de otro número y suena y no contesta. A comienzos de 2023 Daniel asegura que interpuso una denuncia por estafa contra Erika Dayana Lineros en la fiscalía en Bucaramanga. Séptimo día pudo establecer que Erika Dayana Lineros tiene 16 denuncias por estafa vigentes entre 2014 y 2022 dos de ellas activas. Para finales de junio de 2023 la buscamos en Bucaramanga en las oficinas donde al parecer trabajaba. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿La oficina de doña Erika Lineros? No, ella ya no está aquí en el edificio. Una pregunta ¿la oficina de Erika Lineros? Muy bien, no me está. Luego de buscarla por varios sitios aquí en la ciudad de Bucaramanga hemos podido establecer que la señora Erika Dayana Lineros Rojas se encuentra elaborando hoy 23 de junio en el quinto piso de este edificio en el centro de la ciudad de Bucaramanga. Vamos a abordarla para ver qué nos responde pero sobre todo qué le responde a las personas que dicen ser sus víctimas de esta presunta estafa. Entonces mire señor Erika nosotros somos séptimo día de Caracol Televisión la gente se acercó a séptimo día a buscarnos porque dicen que se sienten engañados porque escúcheme dice que se sienten engañados porque usted les prometió a varias personas ayudarles con una casa en remate o con otro tipo de ayudas para conseguir unas casas y que usted les quedó mal. Ese día Erika respondió y nos permitió grabarla y no se opuso a la entrevista. La mayoría de las personas que me denunciaron yo ya hice acuerdo con ellos y les estoy pagando algunos hasta intereses les estoy pagando. ¿Qué pasó con todas las personas que le dieron el dinero? ¿El dinero dónde está? Yo el dinero lo entregué me confié y pues me tocó asumir la responsabilidad porque no me van a responder a mí. Yo fui la que recibí la plata y como me lo ha dicho la gente usted fue la que me recibe la plata usted me responde y eso estoy haciendo. ¿Esos remates que ustedes prometían de casa a esas personas en realidad existieron? Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó con los remates? No se dieron por todos estos problemas que se me presentaron. Yo me confié, yo me confié. ¿Se confió en quién? ¿En quiénes? No, yo me confié en las dos personas que les entregué el dinero y me ha tocado responder a mí. ¿Usted es vaga o no tiene vaga las personas que la están reduciendo? Yo hice yo hice el acuerdo de pago les estoy pagando intereses todos, todos yo les estoy dando la cara ¿Usted reconoce que cometió una equivocación o un error por estas personas? Sí, 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 señor y yo se los he dicho yo se los he dicho ¿Ustedes piden perdón a estas personas? Totalmente yo les pido perdón y les voy a responder porque a mí yo voy a responder porque mientras yo tenga cómo trabajar y cómo sacarles adelante la plata y pagárselas yo lo hago. Ahora todo está en manos de las autoridades. También conocerán qué les ocurrió a otras personas que aseguran entregaron su dinero a una empresa que al parecer les ofreció conseguir una casa mediante un remate. Ya regresamos. ¿Y se comprometió a devolver el dinero en una fecha específica? ¿Por qué no se ha hecho eso? Porque no tenía el dinero el dinero está invertido dentro de ese mismo proceso. ¿Y eso es culpa del cliente? Y culpa mía. ¿Pero y entonces de quién? No solo hay individuos que se dedicarían a ofrecer tramitar su vivienda mediante un remate judicial. A continuación conocerán empresas que al parecer ofrecen este mismo servicio. Algunas personas aseguran que creyeron en ellas y entregaron altas sumas de dinero y todo terminó en un engaño. También conocerán qué responden Edilma Betis Tirado y Jesús Oscar Gámez, las dos personas en Bogotá señaladas de no devolver el dinero invertido a dos ciudadanos que denuncian se sienten engañados. Así finaliza la investigación de Juan Carlos Villani. me siento engañado claro que a mí me dijeron que en 30 días hábiles me iban a devolver mi plata que ese era el tiempo que se demoraba el juzgado en devolvérsela a ellos y ya llevamos más de un año. Jorge Enrique Cañón es un comunicador social de 49 años quien vive en el sur de Bogotá y se ha desempeñado en su carrera en distintas empresas y se ha dedicado al comercio. Tengo otra profesión alterna que es la estética trabajo en los dos a nosotros los colombianos nos toca muy duro Jorge relata que producto del esfuerzo en sus dos trabajos durante varios años logró ahorrar 30 millones de pesos con los que tenía una ilusión con la ilusión de tener alguna casa propia uno va ahorrando para conseguir esta cuota inicial Jorge sabía que los remates judiciales de inmuebles eran una muy buena opción para comprar casa en Colombia pero cuando buscó en redes sociales anuncios de remates y encontró una página que le llamó la atención y cuenta él que su pesadilla comenzó una empresa que se llama Avaris S.A.S esta empresa hace el intermediario entre el juzgado y la persona que quiere optar por uno de estos negocios que son remates judiciales de acuerdo con Jorge se interesó en la página y siguió indagando y encontró un apartamento en Soacha que le interesó tenía que dar 29 millones 200 mil pesos para entrar en el remate y Jorge pensó que por fin iba a dejar de pagar arriendo e iba a tener su propio apartamento por eso a mediados de junio de 2022 sacó sus ahorros e hizo el pago yo se lo consigné a la cuenta de Avaris una transferencia 29 millones 200 mil pesos relata Jorge que en la empresa Avaris le informaron que el remate se iba a realizar a finales de junio de 2022 días después de haber consignado esos 29 millones de pesos y que era muy seguro que iba a ganar el remate el 9 de junio de 2023 séptimo día visitó la empresa Avaris en el centro de Bogotá una empresa que en su página informa que es especialista en inmuebles en remate y proyectos de apartamento y cuya representante legal es Angie Dayana Gómez para saber qué es lo que realmente le ofrecen a los clientes digamos que para que nosotros queremos adjudicados con el mismo y nosotros le pasamos el porcentaje de juzgado usted dice que el 90% si un 90% se le hace la respectiva devolución que más o menos está en 60% 90% pero Jorge asegura que una vez pasó el mes de junio se enteró que no ganó el remate y según él ahí su pesadilla empeoró yo pasé mi carta ante Avaris para la devolución del dinero y Avaris me dice que eso es a través del banco agrario y que el banco agrario se toma más o menos 30 días hábiles en la devolución de la plata según Jorge pasaron más de los 90 días y la empresa Avaris no le respondió por el dinero sólo hasta el mes de mayo de 2023 le informaron que sí le iban a hacer la devolución pero a cuotas ellos se comprometen a pagar 2 millones de pesos mensuales o sea los 20 millones 200 mil pesos se van a alargar a 12 15 meses y Jorge afirma que todo se trató de un engaño porque hasta el momento no le han devuelto ni un solo peso al igual que Jorge Cañón quien asegura entregó el dinero de sus ahorros a la empresa Avaris con la esperanza de un apartamento en remate y no salió favorecido y un año después según él no le han devuelto el dinero lleva ahorrando toda una vida y teniendo una ilusión de pronto de tener algo y estas personas lleguen con él o sea inescrupulosas a engañarlo a uno Luisa Fernanda Martínez tiene 32 años y vive en Ciudad Bolívar en el sur de Bogotá trabaja como empleada y es madre de dos hijos como miles de colombianos Luisa Fernanda siempre ha tenido una ilusión tener una casa propia y dejar de pagar arriendo para abril de 2022 de acuerdo con Luisa comenzó a buscar en internet varias opciones para comprar una casa y encontró la empresa Avaris donde ofrecían casas en remate según Luisa le informaron de un apartamento en Soacha que le interesó en un apartamento que costaba 40 millones de pesos que la subasta se iba a hacer el 9 de agosto del 2022 que para entrar a la subasta tenía que dar la mitad porque si la subasta no salía a favor mío ellos me devolvían el dinero en 120 días Luisa asegura que consignó los primeros 20 millones de pesos a una cuenta de la empresa Avaris el 22 de julio de 2022 días antes de la supuesta subasta se hizo la subasta del inmueble como a los tres días me dicen que sí que la subasta salió a favor mío yo muy feliz y contenta fui consigné el mismo día los otros 20 millones de pesos pero a pesar de que Luisa Fernanda asegura que consignó los 40 millones y le notificaron que ella había sido la ganadora del remate luego de los 90 días según ella no le entregaron el apartamento ¿por qué? séptimo día llegó a la dirección exacta del apartamento del que supuestamente salió favorecida ubicado en el conjunto a Saleas en Soacha y tras hablar con los residentes logró establecer que la verdadera dueña es Lisset Ríos quien asegura fue la beneficiada con el remate ese día participó mi esposo y él fue el que salió con mayor monto en comparación de la otra persona por eso fue adjudicado es decir Lisset desde el 9 de agosto del 2022 usted queda como la propietaria de este inmueble sí la dueña y ella confirmó algo muy importante no participó del remate por medio de Avaris sino de manera independiente como lo hacen cientos de colombianos que buscan una casa en remate y ganó por eso séptimo día quiso hablar con la representante legal de la empresa Avaris Ángela y Ana Jiménez Gómez para saber por qué le dijeron a Luisa Fernanda que era la beneficiada pero no obtuvimos una respuesta juegan con las ilusiones de la gente con los esfuerzos de las personas Luisa siempre creyó que si por cualquier razón a ella no le entregaban su casa le iban a devolver el dinero por eso invirtió ella afirma que escuchó lo mismo que grabó séptimo día con su cámara escondida por eso le preguntamos a la vendedora de Avaris por qué hacían estas promesas yo soy Juan Carlos Villani periodista del programa Séptimo Día estamos aquí porque hemos recibido denuncias de mucha gente que dice que nos están engañando aquí en esta empresa y les han prometido justamente lo que nos acabas de prometer y que han quedado mal y que han pasado seis meses un año y que no les han respondido ni por el dinero ni por la casa en remate pues yo solamente recibo orden en función como tal que yo soy una asesora que les brinda a ustedes información del proceso que nosotros como constructora trabajamos ¿pero tú eres consciente de lo que está ocurriendo con mucha gente que no reciben ni la casa en remate ni el dinero en devolución? Sí, han venido con policía a mí lo que me han dicho es que se demora el juzgado con los procesos de devolución del dinero Séptimo Día envió un correo e hizo numerosas llamadas a la empresa Avaris cuya representante legal es Angie Dayana Gómez para obtener una respuesta frente a los señalamientos como los de Jorge Cañón y Luisa Fernanda Martínez pero no obtuvimos una respuesta Luisa Fernanda asegura que después de más de un año de haber confiado su dinero a Avaris al no haber salido favorecida con el remate tampoco ha recibido la devolución de su dinero Consultamos con la abogada Alejandra Villarreal experta en temas inmobiliarios Abogada, una persona o una empresa como esta que se dedica a ofrecer estos remates ¿puede garantizarle el 90% o algún otro porcentaje diciéndole que esa casa va a ser para la persona? Le están mintiendo a la persona están jugando de pronto con las ilusiones de la gente al ver una propuesta una inversión atractiva y la gente cae ¿por qué? porque no se puede garantizar que esa persona va a ser la ganadora de esa postulación Decir que esa empresa o esa persona intermediaria le está entregando un porcentaje a ese juzgado ¿está bien? ¿es legal? No, eso no es legal Recuerde que los únicos autorizados para realizar remates judiciales de inmuebles son los juzgados y allí es donde usted puede verificar la información sobre los remates Las consignaciones deben hacerse únicamente a las cuentas de los juzgados Jairo Yesid Garnica es abogado experto en derecho de tierras La consignación usted la hace directamente al banco agrario Vaya usted la vivienda casa lo que sea que usted quiere comprar y revise si le interesa o no Adicionalmente usted puede solicitar el certificado de libertad y tradición del inmueble en las oficinas de registro o de manera virtual donde verá reflejado el historial de negociaciones y el estado actual de esa casa o apartamento Holman José Olivella director técnico de registro de la superintendencia de notariado y registro Yo creo que si el usuario evita el tramitador se blinda de una presunta o posible estafa porque conociendo de primera mano el certificado de tradición y libertad y asistiendo al juzgado conoce el estado real del bien inmueble De acuerdo con el abogado Jorge Orlando León especialista en derecho civil y comercial Para iniciar un remate judicial no se requiere digamos intermediarios importante eso una cosa diferente es que usted tenga la asesoría de un abogado y otra cosa muy diferente un intermediario Recuerdan el caso de Luis Herminson y su hijo Alfonso y Hernán Guzmán quienes aseguran que fueron engañados por Edilma Betis Tirado y Jesús Oscar Gámez porque según ellos les entregaron altas sumas de dinero con la promesa de una casa mediante la modalidad de venta de derechos de crédito Séptimo día está denunciando una semana después una semana después Edilma Betis Tirado Jesús Oscar Gámez y su abogado solicitaron solicitaron una entrevista a Séptimo Día Luis Hernán Guzmán un ciudadano que a usted le entregó 50 millones de pesos creo que una parte a usted y una parte a usted Luis Hernán Guzmán así como usted tiene su tarjeta yo tengo mi tarjeta aquí hay una consignación el 1 de febrero del 2019 esta es a Edilma a usted por 32 millones de pesos y al señor Oscar Gámez por 18 millones de pesos el 9 de febrero del 2019 ¿qué pasó con el caso con el dinero de él mejor dicho? donde está la planta de este señor está en este proceso pero si usted se comprometió a devolver el dinero pero yo no soy juez escúcheme señor Oscar si usted se comprometió y reconoció la deuda y se comprometió a devolver el dinero en una fecha específica ¿por qué no se ha hecho eso? porque no tenía el dinero el dinero está invertido dentro de ese mismo proceso ¿y eso es culpa del cliente? y culpa mía ¿pero y entonces de quién? ¿a quién le entregaron el dinero? Luis Hernán hizo un préstamo para poder cumplir con el dinero de ustedes él está pagando una cuota como de 600 mil pesos mensuales por un dinero que se los entregó a ustedes ¿usted no cree que eso debería causarle a usted perdóneme algo de indignación perdóneme el señor hablando con él algo de indignación contra este con el ciudadano que confió en ustedes y que cinco años después ¿y qué es el 50 y 40 iba a ganar? exacto pero hoy no ha ganado nada está perdiendo y pagando tengo otro caso Luis Herminson Guzmán es un señor de la tercera edad que en el 2019 también son los mismos primos no sé pero es otra persona con otro contrato pero es otro contrato pueden ser hermanos pero es otro contrato ¿podría haber señora Dilma un compromiso en este aprovechar este programa de parte de ustedes con las personas que se sienten afectadas que se sienten engañadas ¿qué decirles? les quiero decir que su plata no se les ha perdido que les vamos a responder 100% tal vez pedirles excusas perdón a ellos sí les pido perdón de pronto porque de pronto lo que tú dices de pronto hay cosas que se nos salen de las manos pero no les vamos a responder 100% en todas sus inversiones ¿el resto? lo que ahora esperan Alfonso y su papá Luis Herminson es que Dilma Tirado y Jesús Oscar Gámez cumplan su palabra y les devuelvan el resto del dinero que con tanto esfuerzo consiguieron y les queda una experiencia que investiguen que los hagan directamente de los juzgados que creo que los juzgados también ofrecen remates de los bancos de alguien que sí sea profesional en el tema y no robe los sueños de la gente como hicieron con mi papá Jorge Cañón y Luisa Fernanda Martínez quienes aseguran que entregaron su dinero a la empresa Avaris con la esperanza de tener casa propia por medio de un remate y el sueño se esfumó porque son 30 millones de pesos que es duro para poder reunir la cifra que yo reuní para optar por una vivienda propia saber que nos lleva ahorrando toda una vida y teniendo una ilusión de pronto de tener algo y estas personas lleguen con o sea inescrupulosas a engañarlo a uno y Marlene Otero y su esposo Gerardo Castro quieren que sus casos sirvan de experiencia para que a otros colombianos no les pase lo mismo le abramos los ojos hay personas que llegan con una carita de yo no fui y engañar los remates son una nueva estrategia para conseguir vivienda en Colombia pero tenga en cuenta que los únicos a quienes usted debe consignar el dinero en caso de querer participar en un remate son los juzgados y recuerde para que usted pueda participar de un remate judicial no necesita de personas o empresas intermediarias puede hacerlo usted solo o buscar asesoría de un abogado o alguien que conozca en detalle este tipo de procesos ahora un avance de lo que les tenemos preparado para el próximo domingo aquí en Séptimo Día avisos como estos abundan en nuestros barrios en Colombia pues uno les pregunta uno se confía en la palabra que ellos digan ¿le parece que eso es suficiente para salvaguardar su vida su integridad? tal vez no pero esa confianza puede llegar a ser un grave error uno abre la puerta y mire así conforme ustedes me cogieron ahí de eso pues así lo pueden a uno atracar o bueno ¿qué sabe qué más hacer? y todo algunos por la premura de solucionar dificultades económicas no hacen ninguna verificación y terminan entregando las llaves de sus casas a personas peligrosas que se convierten en sus inquilinos sale más caro el collar que el perro por lo general yo arriendo son alcobas entonces sí no se arriendan muy costosas digámoslo así la situación está difícil queremos tener una entrada económica pero hay que hay que ser precavidos para todo la policía enciende las alarmas son varios los casos que conocen en los que los inquilinos actúan con crueldad y atacan a los dueños de las viviendas vemos al capturado en esta habitación accediendo carnalmente de la menor convivían con el enemigo y no lo sabían hay 25 puñaladas el cuerpo es bañado en sangre medio palo de escoba en la parte íntima de ella yo solo le pido a Dios fortaleza cada día porque ella no merecía morir así pero que hacer para evitar incumplimientos o incluso para prevenir que se presenten situaciones como estas en donde los propietarios han llegado a perder la vida soy Paola Bermúdez y los espero el próximo domingo en séptimo día si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer escríbanos en la dirección que aparece en pantalla también me pueden escribir a mí la dirección también aparece en la pantalla si quieren revivir el capítulo completo lo pueden hacer a través de www.septimodía.com o en nuestro canal de YouTube séptimo día caracol gracias por acompañarnos nos vemos aquí el próximo domingo el séptimo día ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!